Muy buenas tardes y comienzo saludando a todos los profesores en su día. Son las 16 con 3 minutos y le damos por iniciado este nuevo conversatorio de aula invertida. Muchas gracias a todos los que se están conectando de todas las ciudades y diferentes regiones de nuestro país. Queremos comenzar este conversatorio contándoles que estamos en la plataforma Zoom en su versión seminarios. En la parte de abajo hay una franja negra donde van a encontrar el ícono de chat y el ícono de preguntas y respuestas. En estos íconos van a poder comentar y escribir todos sus comentarios, preguntas, dudas, consultas y todo lo que genere esta interacción para que sea un excelente conversatorio. Dicho esto, quisiera presentar a Cristina Araya, responsable de educación de Fundación Telefónica Movistar, quien les quiere dar una cordial bienvenida. Bienvenida, Cristina. Gracias, Ana. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas los profesores que nos acompañan esta tarde. Veo ahí en el chat que están saludando. En nombre de todo el equipo de Fundación Telefónica, les deseo de verdad un espectacular día del profesor. Todo el reconocimiento al trabajo, al esfuerzo, pero por sobre todo al gran cariño que los moviliza, los reinventa, los desvela y los ayuda a todos los días a retomar la vocación. Que escuchaba ayer a una profesora decir que es la mejor vocación del mundo. Así es que nada, que tengan un lindo día, un reconocido día y me imagino que han sido saludado por todo el mundo. Así que nada, felicitaciones y que tengan un espectacular día. Veo que están conectados de, buenas tardes, dicen por ahí, de Valdivia, saludos a Valdivia, de Coltauco, Rancagua, Bastián, te saludamos nuevamente. Ahí todos saludando, Peñalolén. Punta Arenas también, Teresa. ¿Dónde? Rengo. ¿De dónde, Ana? Maipú. Teresa de Punta Arenas. La profesora Teresa también. Cristina Avilés de Rengo, te saludamos también. Feliz día para todos, Yabo, y también para ti. Nada, no terminaríamos nunca en saludarnos todos, tenemos que avanzar, así que les invito, por favor, a que puedan seguir escribiendo en el chat, para eso es, esto es un aula abierta, y este es lo fascinante de este espacio digital de aprendizaje que podemos comunicar todos, de cualquier parte del mundo. También tenemos profesores que nos acompañan del resto de los países hermanos en Latinoamérica. Así que saludos, Argentina, Guatemala, Colombia, México, Uruguay. Así que, bienvenidos a este espacio de reflexión en torno a estas metodologías que nos desafían para enfrentar todos los retos de la educación del siglo XXI. También hay un espacio abajo, como bien decía Ana, para preguntas. Si tiene usted preguntas relacionadas con el tema, también, por favor, pónganla ahí porque las tratamos de atender ahora, y si no, después le enviamos un correo. Me acompaño hoy día, bueno, soy Cristina Araya, ya dijo Ana, soy responsable de educación en Fundación Telefónica, tenemos un fuerte compromiso con la educación, especialmente con la educación digital. Somos profesores los que trabajamos en el área de educación, que también contamos con un equipo grande, multidisciplinar, en otras áreas que tienen que ver con la cultura, el arte. Otra área que también es potente desde la fundación, que está relacionada con la empleabilidad. Y bueno, y también con el voluntariado de todos los colaboradores de Movistar en Chile. Y hacen un trabajo precioso para poder disponer de los tiempos para ayudar. Dicho eso, quiero adentrarme en la temática de hoy, que tiene que ver con la, con metodología ágil, en la semana pasada vimos la gamificación como metodología de enseñanza, y en esta ocasión vamos a hablar de otra metodología que llamamos Flitted Classroom, que es una modalidad de aprendizaje semipresencial o mixto, Blended Learning, donde el rol del profesor es distinto, pero tiene particular foco en activar los aprendizajes, en esta modalidad mixta, potenciar en otro espacio de aprendizaje el proceso de enseñanza y también de aprendizaje. Quiero, antes de partir y presentar la noche a especialistas que nos acompañan hoy día, invitar a una profesora, a una profesora que nos acompañó la vez anterior, en el webinar anterior. A propósito del día del profesor, porque ustedes son los protagonistas. Y quiero invitar al escenario a la profesora Marión Palacios, del Colegio San Pablo Misionero de San Bernardo, Santiago, que nos envió una propuesta en el marco de la gamificación. Y el producto de ella nos pareció fascinante a todo el equipo, quedamos de verdad sin palabras. Y en el día del profesor la invitamos para reconocer su trabajo. Marión, ¿estás por ahí? Hola. Hola, Cristina. Buenas tardes, bienvenida a este espacio de reflexión pedagógica. Queríamos saludarte en nombre de todos los profesores con tu presencia acá y valorar el trabajo que has hecho. Queremos hacerte algunas preguntas. ¿Qué te parece esta invitación que te hemos hecho hoy día a porcos de comenzar? Oye, un poco emocionada, porque al final uno, digamos, yo siempre hago las cosas con mucho amor, pero hoy me he encontrado con mucho agradecimiento de mis alumnos y esto que tú haces ahora. Son tiempos difíciles donde uno a veces desconfía de sus habilidades. Yo he dudado mucho esto durante este tiempo. Este tema de las clases online te desafía, pero en todos tus ámbitos. Yo creo que todos hemos pasado por entender si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. Es un periodo, no sé cómo explicarlo, muy desafiante. Así que te doy las gracias por darme esta instancia y estar también representando a muchos que están ahí, que tienen que estar igual que yo, con ganas de querer entender, saber. Un profesor de verdad se mueve. Entonces yo creo que todos los que están acá están igual que yo, con ganas de aprender y en poder entregar de una forma más positiva los aprendizajes a los niños. Marión, gracias. Mira, estaba leyendo el chat y ahí dicen, verdaderamente nos representas con tus palabras. Felicitaciones, colega, excelente puesta. Abajo dice, muchas gracias, fue emocionante de reflexión. Ahí tienes tus fans, parece que te están escuchando. Felicitaciones, colega Marión, grande Marión. Lo estoy leyendo tal cual, ¿ah? Sí. Buenas tardes, feliz día del profesor. Y quiero preguntarte, porque cuando tú la semana pasada escuchaste a Marcela Mumberg, que es nuestra profesora con Cecilia Montesino, escuchaste, tienen un desafío después de escuchar esta propuesta de metodología ágil, que lo que busca es tratar, como todo, la metodología busca asegurar los objetivos de aprendizaje. Quiero preguntarte a ti, la experiencia desde tu miedo, desde tu duda, tú dijiste, dudé, dudé. Estaba un poquito de Scar presente. Entonces, cuando dudaste, pensaste en el desafío inmediatamente. ¿Qué te pasó ahí? Quiero entenderlo, porque de pronto refleja muy bien lo que a todos nos pasa. Nos da un poquito de temor. Dime, ¿qué te pasó ahí? Lo que pasa es que, bueno, haciendo la creación... Yo soy profesora de educación física. Yo trabajo más como en acción. Uno trabaja en el momento, le surgen cosas improvisadas, pero cuando me aventuré con esta propuesta que ustedes hicieron, estuve toda la noche pensando en qué podía hacer. No solamente en mi asignatura, sino que algo que conectara con las demás, como el ABP. Y estuve, sin mentirte, estuve toda, pero toda la noche pensando. De hecho, yo digo, me desvelé, porque mi cabeza andaba mil por hora. En un momento, cuando empecé a crear esto, dije, ya, listo, esto es lo que voy a hacer. Empecé a dudar de que si todo lo que estaba haciendo tenía un fin. Y fue terrible, fue terrible, porque en un momento uno se empieza a plantear que si lo que de verdad uno crea, a veces, por ejemplo, en las clases, si uno está creando algo que corresponda con lo que los niños van a aprender. Y me pasó lo mismo con el juego que creé. Entonces, me siento desafiada mil por hora. Mi cerebro quedó funcionando, Cristina, de una forma diferente. Todo el rato comenzó a entrar y a salir ideas. También jugué. Yo me divertí, empecé a buscar en internet qué caricatura o qué, por ejemplo, qué mapa podía ser mejor para lo que estaba yo diseñando, porque hice algo con respecto a la ubicación espacial. Entonces estuve en constante desafío. O sea, es algo maravilloso, porque uno crea, destruye, construye. Es una dinámica constante que nunca había experimentado en algo así. Entonces, también les doy la gracia a ustedes. Me encanta escucharte y también escuchar, o sea, leer un poco lo que escriben tus compañeros acá, nuestros colegas, en el chat. Ya me muero por ver el juego, dice Carla Quintero, lo vas a ver. Espera un poquito. Mira, lo que dice me ayuda también a mí y espero que les ayude también a ustedes, porque esto del miedo, de la duda, de no atreverse, es el demonio que a todos nos embarga, digamos. Pero tú dijiste, escuché el desafío y traté de buscar, traté de entender. Lo dijiste recién, ¿verdad? Traté de entender. Y busqué alternativas para entender mejor, ¿verdad? Entraste en un espiral del pensamiento creativo, que llaman los autores. Entonces, imaginar, crear, jugar, compartir, reflexionar y volver a imaginar. Este es el espiral del pensamiento creativo. Entonces, nada, esto nos sirve como testimonio de que esta es metodología, por raras que parezcan, por inalcanzable. Porque la ADP ya a veces como que tenía un poquito aprehensión de que no funcionaba, que estamos aquí de aprehensivos. Pero una vez que lo empiezas a hacer, ¿qué te pasó cuando empezaste? Cuando empezaste y lograste ver los resultados, que ya los tenemos y los vamos a mostrar, porque ahí están diciendo, quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo, quiero mostrar. Cuéntame, ¿qué sensación? ¿Cómo te sentiste? Porque me interesa mucho esto. Me sentí genial, o sea, no es un gran juego, o sea, es una creación de uno. Entonces, cuando uno crea algo y tú ves que les pones cariño, que sabes que los alumnos van a entender, porque eso es lo que a mí me interesaba, que yo pudiese construir o contribuir algo a este aprendizaje. Porque a mí me pasa, no sé si le pasa a los demás, pero a mí me pasa en particular, por ser profesora de Educación Física, que no me gustan las clases quietos. No me gusta que los niños estén quietos. Y siempre tengo en mi cabeza que ellos puedan aprender en movimiento, que puedan aprender jugando, en todas las asignaturas. Entonces, cuando hice esto, que era un juego de tablero, yo me empecé a transformar como un niño. Y me sentí muy contenta, porque yo dije, a ver, ¿qué cosas puedo agregar en este juego donde los niños se sienten involucrados de manera íntegra, ¿cierto? Holísticamente en esto, pero que además ellos puedan interactuar de a poco con la tecnología. Y yo me empecé a volver un niño más, porque empecé a fugar, le empecé a colocar nombre a los personajes, y cada vez que iba haciendo algo, después se me ocurría otro. Después dije, no, hay que hacer una aplicación para que sea esto desde la aplicación, así los niños puedan interactuar, porque los colores son más llamativos. Yo hice, de hecho, unos códigos QR para que se viera un video en YouTube, y dije, no, tenemos que crear un personaje que sea del juego, entonces este personaje va recorriendo, no sé, por la moneda, la vega, porque he hablado de los patrimonios. Entonces, yo me empecé a volver loca, pero como niña, en empezar a crear todo esto para que funcione. Entonces dije, si a mí me entretiene, a los niños les va a fascinar. Entonces, esa fue la sensación que a mí me quedó Cristina. Te escucho perfecto. Oye, justo me está llamando el sostenedor de tu colegio para felicitarte, pero no le voy a responder, porque estamos aquí comprometidos con todos los participantes, tenemos que avanzar. Quería felicitarte, pero ya te voy a llamar personalmente. Le enviamos tu trabajo y de verdad es un tremendo trabajo. Ana, ¿estás por ahí? Gracias, Marión, por acompañarnos. Quédate con nosotros porque siguen en el escenario para poder compartir con las profesoras también que nos van a... Muchas gracias, Cristina. A ti, a ti, Marión. Muchísimas gracias por compartir tu talento, tu experiencia, tu motivación, el poder atreverse, porque nos pasa a todos, que nos sentimos como que a veces, ¿para qué? Si no, no sé, no tengo estabilidad, pero se puede. Miren el trabajo, por favor. Ana, ¿podés compartir el trabajo nuevamente? En seguida, en seguida, que se me pegó un momento. Ahora sí. Acá está parte del tablero, para que Marión lo pueda describir. Bueno, este es la región metropolitana, la imagen la saqué de internet, y hice unas coordenadas para que los niños se pudieran ir ubicando. La idea es que venía Benji, ¿cierto? Benji el pirata, que puede ser algo totalmente transversal, pueden ser pueblos indígenas más adelante, pueden ser otros patrimonios de otros países, entonces lo pensé a nivel macro. Y está esta coordenada donde el barco, ¿cierto? Los niños con un dado van avanzando, pero solamente pueden ir avanzando diciendo el punto cardinal, porque eso es lo que me interesaba a mí, y que ellos se pudieran ubicar en el espacio. Entonces, si ellos tiraban el dado cuatro veces, yo podía avanzar diciendo norte, 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 o sur, para que supieran en qué lugar ellos se ubicaban. Para poder conquistar este patrimonio que está ahí, ellos tenían que ir ubicar con el número exacto, ¿cierto? A este cuadradito, y se escaneaba el código QR. Todos los participantes tenían que estar muy atentos al video que se va a mostrar, que no dura más de un minuto, son súper cortitos, que habla de la historia y de la importancia de estos patrimonios. Y la aplicación, en generalmente, ¿cierto? Te arrojaría una pregunta. Si el niño contesta bien la pregunta, el patrimonio le queda para él. Entonces ya adquirió, ¿cierto? Un patrimonio. El juego, ¿cómo termina? Cuando los niños hayan conquistado todos los patrimonios, y el que tiene más, ¿cierto? Gana el juego. También hay tarjetas que van sacando cuando les toca el turno, donde a veces dicen, no sé, solamente puedes ir hacia el sur. Entonces, eso también obliga y moviliza un poco el juego a que no se conquisten todos de manera inmediata. Y cada vez que se conquista, ¿cierto? El patrimonio debe volver al punto inicial que se ve por atrás, que es una estrella. Y eso, o sea, este juego lo pensé en el objetivo, en el tercero básico, que está en matemáticas, historia, y en educación física que está enfocado en ubicación del tiempo y el espacio. Súper. Bueno, estas son las imágenes que podemos ver del juego. No podemos, lamentablemente, no podemos traer el video, Marión, lo siento, porque se pega, se pega, se pega cuando compartimos mucho video, ¿ya? Pero, súper bien. Bien, pues, muchísimas gracias, Marión, nuevamente, por aceptar estar con nosotros acá, por contar tu testimonio desde la indecisión, como dicen, profesor, por ahí, por poder atreverte, continuar tu proceso desafiante, pensando en tu estudiante, y vencer los miedos. Así que, muchísimas gracias, quédate con nosotros en el escenario, porque vas a poder compartir con nuestras profesoras para abordar el tema que nos convoca hoy día, que tiene que ver, vamos a ser puntuales, la finalización también, por los tiempos, vamos a seguir con el tema de... Vamos a seguir con el tema del Flipped Castle, pero antes vamos a hacer un resumen del encuentro anterior, estoy en la casa, así que el perrito empezó a ladrar, y quiero dejar con ustedes a nuestra especialista, mi queridísima Marcela Monber, feliz día, Marcela, ya te saludamos en la mañana, espero que te haya llegado tu consejo, y también a nuestra querida profesora Cecilia Montesina. Así que, bienvenidas y comenzamos. Queridos profesores y profesoras, un gran abrazo, un abrazo gigante desde Limache, se me corrió la idea de que me diera el sol en la cara, y fue una pésima idea, al final de cuentas, con un cariño gigante, inmenso, me emocionó morir el trabajo Marion, me emociona que estén aquí conectados un día, todos tenemos sueños, y uno de mis sueños siempre ha sido que la voz del aula sea visibilizada, y siento que se está logrando en este espacio, somos comunidad, así que para mí es un honor estar con ustedes hoy día, y espero sinceramente que la pandemia pase pronto, para que nos podamos reunir en un espacio, y poder darnos un abrazo de esos de OCE o no, Ceci, de esos abrazos inmenso. Sí, bueno, un abrazo grande, aunque sea un abrazo virtual, gracias por estar aquí, gracias por la preocupación que muestran, de buscar nuevas metodologías, nuevas formas de lograr llevar a nuestras aulas, aquellas cosas que los niños los motiven, y la verdad que yo quedé pero fascinada, y puro quiero jugar ese juego y conquistar patrimonio, así como lo encontré, y yo tengo problemas de lateralidad, me dicen para el norte, capaz para el sur, no sé, pero la verdad que me encantó, así que felicitaciones Marion, en realidad, extraordinario, las horas que perdiste de sueño, fueron súper bien invertidas. ¿Qué vamos a hacer, queridos profesores y profesoras, vamos a hacer un pequeño resumen de la gamificación, pero paralelo a eso, Anita nos va a ayudar, y Cris vamos a compartir algunos de los excelentes ejemplos que ustedes enviaron. Anita. Acá están algunos ejemplos de los que nos enviaron, y que quisimos destacar por la dinámica que presentaron, por ejemplo, Silvana Contreras de Hualpen nos presentó, es posible aprender en pandemia, y lo curioso de esta gamificación de proyecto, es que es para niños, para niños, para estudiantes de cuarto medio, de una escuela TP, técnico profesional, y justamente el proyecto está dirigido a administración de empresa, y electricidad, y ella explicaba en el campus que nos envió, cómo los estudiantes trabajaban juntos, iban investigando diferentes etapas, iban teniendo premios, y también hablaba de una compenetración con un jurado, que eran algunas autoridades de la escuela y de la comuna. Entonces, por eso, ahí está, felicitaciones a Silvana de Hualpen. También me gustaría contarles de Claudia Lobos, que nos mandó su juego sobre la mitosis, que es un videojuego, armó un videojuego con la aplicación de Geniali, que revisamos la semana pasada, y lo programó completo. Entonces, habían tres naves, y los estudiantes van respondiendo preguntas de selección múltiple, y si aciertas, matabas una nave, automáticamente. Así que, felicitaciones a Claudia de Quiripue. También quisiera celebrar el trabajo de Carla Quintero, de Bonilla, que es un tablero sobre la química escribe. Era una especie de Scrabble, donde ella seleccionó todos los cuadros de los elementos químicos, que tienen letras, entonces, con esas mismas letras, los estudiantes tenían que formar nuevas palabras, y el desafío era jugarlo en familia. Y la evaluación también implicaba solicitarles fotos a los estudiantes para que se viera cómo lo jugaban con la familia. Y estaba el tablero completamente listo, lleno de colores, muy bien diseñado. Felicitaciones a Carla. Y también quisiera felicitar a Bastián Sánchez, de Pencau, que armó una dinámica de flashcards, así le gustó él, o Dominic No Game, porque es un profesor de inglés de segundo básico. Entonces armó unas tarjetas tipo dominó, con diferentes palabras, y con la búsqueda de distintos significados, y armar oraciones. Así que felicitaciones a Bastián también. Llegaron muchos otros más, pero no podemos mostrarlos todos, estos fueron los que seleccionamos, pero felicitaciones a todos, y muchas gracias a todos los que participaron con nosotros. Sí, le tengo una buena noticia. ¿Cris? Tengo una súper buena noticia. El equipo de Fundación Telefónica Movistar ha decidido becar a estos cinco profesores en un diplomado de innovación, que tienen a los mejores profesores de Chile para hacerlo, de verdad. Y invertimos recursos para que pudieran tener esta posibilidad de poder continuar profundizando y desarrollando sus competencias. Así que la profesora Silvana Contreras, si es que está ahí, maravilloso, si no, avísenle, los vamos a contactar igual por correo, de todas maneras, pero los cinco profesores quedan becados para un diplomado que comienza pronto, le vamos a mandar información, y nada, es una gran oportunidad de poder seguir trabajando e impactando en lo que nos interesa a todos, que tiene que ver con los aprendizajes de nuestros estudiantes. Marcela, felicitaciones a todos. Primero, cada uno de los que enviaron abundaban en creatividad, innovación, me pasó lo que leía cuando leía el chat de ustedes, lo que decía Yael, yo lo único que quería era jugar, entrar a las salas de clases, que me pasaran esos juegos, porque motiva, porque engancha, porque hace partícipe, porque genera trabajo colaborativo, porque aprende a jugar con el otro, nos quedó dando vuelta con Ceci, por eso trajimos un Canva para los más pequeñitos, lo que era crear juegos donde no necesariamente tuvieras que competir para ganar, sino que también fuera competir para generar resultados colaborativos. Por lo tanto, felicitaciones simplemente, la verdad, para nosotros es un honor, y siempre nuestro objetivo es, no solamente el desafío, sino que a su vez visibilizar lo que hacen, porque es una aposta, querido, en el caso mío llevo 25 años en el aula, y va a llegar un momento en que habrá que dejar el aula, y nuestro mayor legado es saber que la aposta va quedando y queda en las mejores manos posibles, ¿o no, Ceci? Sí, de todas maneras, yo la verdad que también feliz de ver tanta creatividad, y de tanta, como haber aceptado el desafío y haberse atrevido, porque yo creo que todos los que están escuchando son creativos, lo que pasa que a veces, como decíamos, verdad, el susto nos hace, nos frena, ¿ya? El miedo a veces paraliza, y yo creo que el miedo no nos tiene que paralizar, tenemos que atrevernos, si no nos funciona, no nos funciona, que es lo peor que puede pasar, que no te funcione, pero te puede funcionar, y va a ser una cosa extraordinaria para nuestros alumnos, así que felicitaciones a todos por atreverse, por tirarse al agua, por querer, como les decía antes, aprender nuevas cosas para ir a la vanguardia con sus alumnos, para que ellos puedan aprender de mejor manera y de forma más entretenida. Súper bien, Marce. Vamos a partir entonces, queridos profesores y profesoras, bien, en un pequeño repaso sobre gamificación, recuerden esta metodología que toma elementos básicos del juego, y que los lleva a un entorno educativo con el objetivo de motivar, enganchar, comprometer, hacer partícipe, siempre es el objetivo, es una metodología muy amigable, paralela a la AVP, la puedes utilizar y combinar, incluso con hablo invertida, que vamos a trabajar ahora, desde los primeros años hasta cuarto medio, como muy bien decía Ceci, muchas veces los de cuarto medio siempre se quejan de que van perdiendo esa parte más lúdica, y la idea es mantenerlo. Como nos habían comentado en muchos espacios en que hemos conversado de diálogo, para los más pequeñitos les quisimos traer este pequeño campus. Ceci, ¿les puedes comentar qué es lo más importante de esta propuesta? Claro, acá, bueno, tratamos de reducir, y esto, bueno, tiene los elementos más esenciales, ¿verdad? Primero el contexto, eso es súper importante, recuerden, el contexto en el que ustedes van a aplicar el juego, puede ser al inicio de una actividad como motivación, en el medio para reencantar a los niños, o al final como para cerrar una unidad. La relación con el currículum, importante, qué objetivos, ¿verdad?, van a estar, el tiempo que se van a demorar, para los niños chicos la narrativa es importante, pero una narrativa que parta también desde el cuento, bueno, los profesores básicos saben mejor cómo encantar a los chiquititos en eso. Elementos de jugadores que sean estos íconos, ¿verdad?, o estos personajes donde ellos se puedan identificar y que sean entre niños coloridos. niveles, si es que le van a dar niveles y, bueno, y aquí tienen algunos componentes, ¿verdad?, soportes del juego, cómo lo van a evaluar, qué tareas le van a dar a los niños, si va a ser, ¿verdad?, de largo plazo, van a ver algunos ítems previos. Digamos que es como lo básico que debieran tener para aplicar una gamificación, sobre todo con los más chiquititos. Y sin olvidar que existe Class Dojo, que es muy interesante porque permite educar en un espacio lúdico, pero a la par respetar la privacidad y la identidad digital de los niños porque los niños alumnos pasan a ser avatares, por lo tanto no se visibiliza su rostro ni se comparten en el espacio. Entonces, nuestro objetivo hoy día era muy simple, algo que pueden aplicar a los más pequeñitos y que fuera práctico. Normalmente, como decía muy bien Marion, a veces, Marion, te mareas un poco el salir de la zona de confort o uno muchas veces puede pensar es que no voy a poder desarrollarlo y sí podemos y la pedagogía todo lo puede, la vocación todo lo puede porque simplemente lo acercamos a lo que nosotros necesitamos. En la siguiente imagen que vamos a observar, queridos profesores y profesores, vamos a ir avanzando un poquito sobre esta gamificación y básicamente les trajimos esta diferencia para los que son más puristas. Nosotros trabajamos específicamente en gamificación y es la incorporación de elementos del juego en un espacio educativo, pero también podrían haber otro tipo de elementos que ustedes van a poder escuchar. y siempre nuestra recomendación con Cecilia es que cuando tenga una metodología transformenla a la que ustedes lo necesitan. Si quién sabe más de cómo se puede aplicar una nueva metodología es el profesor que hace clase en el aula. ¿Hay alguna pequeña diferenciación, Ceci? Sí, justamente lo que tú decías, yo creo que lo más importante es no aplicar esto como una receta. Cada uno de nosotros está en un contexto especial, con niños especiales, ningún niño es igual a otro, todos son distintos, por lo tanto la dinámica de cada curso es diferente. Tal vez les va a resultar mejor utilizar elementos y técnicas narrativas que sean propias de los juegos, pero tal vez si tienen un juego a disposición, yo les contaba el otro día, es un juego que nosotros ocupamos que el sport, a través del cual uno podía enseñar evolución, que sería más del tipo Serious Game. O, ¿verdad? Basado en juegos que incorporar a la actividad didáctica juegos o videojuegos para complementar lo habitual. Una mezcla de todo esto, a veces uno tiene que atreverse también a ponerle lo personal, porque nada de esto es diseñado para la realidad que cada uno de nosotros tiene. Esto es para una realidad global y uno tiene que sí o sí adaptarlo. Vamos a ir avanzando hacia un elemento que también conversamos con usted y es que el famoso Escape Room que es muy divertido, es muy entretenido porque tú lo puedes ocupar al inicio de una unidad educativa o al final y simplemente es un espacio donde tú le das una serie de tareas a los niños para que ellos puedan escapar de un espacio o cumplir una serie de metas. Yo me acuerdo que les había comentado que lo hice al final como examen final específicamente de Grecia y Roma y ellos tuvieron que hacer tareas y tareas que estaban ligadas a la religión, al conocimiento, incluso ellos tuvieron que realizar una prueba, una prueba escrita que tenía pequeñas preguntas y al final les regalamos una corona hecha de laureles y se fueron avanzando con un trofeo en que el patio entero, el colegio entero en ese tiempo estábamos en modo análogo, salieron a aplaudirlos. Y la idea es generar una estrategia pedagógica que les dé un desafío. Políticamente se podría hacer estar encerrada en un espacio y tienes que abrirlo para poder salir y sobrevivir, pero también lo puedes hacer en el patio, lo puedes hacer en el lugar que tú desees. Básicamente son tareas que traen un objetivo final y la idea es que al final todos lo logren. Ceci. Claro, la idea de aquí es sacarlos del espacio que normalmente los niños están y ocupar a lo mejor todas las áreas del colegio, si el colegio no es muy grande o si es grande también. De repente hay áreas que no son como, no las pensamos como educativas, pero a veces la tía que limpia puede darles pistas y las pistas pueden ser preguntarle de su familia, no sé, va a depender mucho del objetivo que nosotros tengamos, pero lo importante y lo que a mí me gusta de esto es que nosotros podemos hacer que el niño invada todos los espacios del colegio y que todo el colegio se involucre también en el aprendizaje, que todo el colegio como dice Marcela y a nosotros nos gusta mucho la visibilización de lo que estamos haciendo en el aula, no el aula cerrada que nadie sabe lo que pasa dentro, sino que salga, entonces que todo el mundo sabía, yo me acuerdo cuando la Maxi hizo eso de Roma yo estaba en ciencia y por supuesto que llegaron ahí, yo no me caracterice de nada, podría haberse, no sé, una diosa, algo así del conocimiento a lo mejor, pero es como muy entretenido, los niños lo pasan bien y si la comunidad educativa también quiere jugarlo y jugarlo bien es muy entretenido. Yo me acuerdo en un momento determinado había una de las desafíos que era cantar los dioses griegos y tenían que ir en una verdadera cuadrícula avanzando por el patio con un líder y el líder iba gritando el dios y el resto tenía que repetirlo y me acuerdo que en toda la sala salían los niños y veían esto que iba gritando Zeus, Zeus y todo el mundo iba avanzando, era visibilizar, conectar, nos ayudó los inspectores, nos ayudaban los bibliotecarios, todos giraban en torno porque cada uno tenía y tenían que llegar y tenían una especie de sigla que les permitía ser escuchados. Se los colocamos acá en la siguiente imagen también aparece básicamente el escape room está detallado cómo diseñarlo, cómo hacerlo, los invitamos a aplicarlo en modo análogo, en modo digital, tiene sentido, premia, nos hace sentir que somos comunidad y sobre todo que el colegio entero gira en torno a cómo nosotros visibilizamos el trabajo que muchas veces está dentro de la sala y solamente una vez me acuerdo una profesora me decía Ceci, nuestras grandes alegrías son aquí, son entre nosotros y yo le decía bueno, visibilízalos, compártelos, que el resto conozca lo que estás haciendo. Vamos terminando entonces gamificación y vamos a entrar a lo que les prometimos, bueno, acá tenemos algo de experiencia, Anita, ¿les quieres contar lo que trajiste específicamente? queríamos contarles que por ejemplo podemos sacar experiencias como que si de repente nos vemos muy abrumados y no se nos ocurren algunas ideas de gamificación, justo ahora la semana pasada a fines de septiembre publicaron el plan Estamos a Tiempo desde el Ministerio de Educación y todo el material que incluye que está de curso por curso desde kinder hasta cuarto medio incluye mucho material gráfico de gamificación. En el chat les vamos a dejar el link que es un drive donde están todas las carpetas de todos los niveles de curso para que puedan sacar ideas también y quizás sacar algún material rescatarlo complementarlo con alguno otro que ustedes tengan. La idea es que se queden con recursos y esos recursos los puedan compartir. Entonces, junto con esta gamificación vamos a entrar a la famosa aula invertida esta pedagogía que, bueno, ahí está básicamente me encanta uno y trabajo particularmente con todos los simsos soy seguidora de los simsos y uno ve un día un capítulo que la semana no fue tan importante y se la habíamos colocado ahí como idea. El aula invertida es tan vieja como Sócrates Sócrates hacía lo mismo lo que pasa es que fueron cambiando el nombre unos norteamericanos nos dieron otra perspectiva pero era el reflexionar el tener espacio donde se debata espacio donde lleguemos a resolución de problemas espacio donde lleguemos a un lugar donde cada uno de los integrantes tiene ya una información adicional básicamente parte con el objetivo de apoyar a aquellos alumnos que faltaban a las clases y por lo tanto se les demandaba videos mapas conceptuales resúmenes para que ellos pudieran mantenerse en el proceso de aprendizaje y fue adquiriendo fuerza fue ampliándose fue desarrollándose y hay varias modalidades nosotros vamos a trabajar uno más clásico y la última sesión que tenemos en que vamos a sumar toda la metodología la gamificación el aula invertida y el pensamiento diseño vamos a profundizar sobre otros variantes del aula invertida pero hoy día vamos a trabajar la metodología clásica Ceci Sí yo creo que a mí me encanta el aula invertida porque creo que el espacio que tenemos con los alumnos y si pensamos en tiempo en los tiempos que se nos vienen y no quiero ser apocalíptica pero en realidad este sistema pandémico nos va a acompañar por un tiempo el poco tiempo que tengamos con nuestros alumnos presencialmente o en clase ¿verdad? con ellos no es tiempo para que nosotros les enseñemos contenidos necesariamente a veces los contenidos los pueden ellos ya traer ellos ya pueden tener la base de lo básico de haber indagado de investigado y con ellos llegar a procesar esa información de enseñarles a discutir a reflexionar a comentar a qué les pareció qué no les pareció a esa otra parte que es mucho más de profundidad que es lo que siento yo que en el aula debiera estar pasando siempre pero a veces en el aula nos quedamos pegados solamente en eso digamos en las habilidades más básicas que es de conocer de entender de comprender esta metodología lo que va a buscar es identificar aportar y apoyar a un trabajo más autónomo de los alumnos en que ellos van a adquirir una serie de conocimientos de información anterior al espacio de diálogo con el profesor específicamente la sala ya sea análoga o sea virtual donde va a tender a resolver problemas donde va a tender a llegar a espacios de reflexión donde va a tender a compartir de forma colaborativa que permite esta aula invertida un trabajo personalizado diferenciado uno puede trabajar con los alumnos de forma individual o también puede trabajar con los alumnos de forma grupal intencionando un aprendizaje y un desarrollo de habilidades superiores ¿por qué? porque simplemente se les da una inversión del aula en que gran parte de la información que el alumno tiene que investigar buscar comprender se da en un espacio que está fuera de ella por lo tanto de ahí viene el término y el profesor se convierte en un guía y si ustedes se fijan es muy parecido a lo que pasa en gamificación o en cualquiera de las pedagogías emergentes y el alumno adquiere un protagonismo aún mayor Ceci Sí, yo creo que acá yo creo que todas las metodologías que hemos ido viendo Marce nos han ido mostrando el verdadero rol y la importancia del rol nuestro yo me imagino no sé a los antiguos griegos ¿verdad? caminando con el maestro todos los aprendices y el maestro no le iba dictando oye ya entonces anoten la célula sino que a ver ¿por qué la célula es así? ¿por qué esto? esa parte de reflexión de buscar la razón última del conocimiento yo creo que ese es nuestro verdadero rol no el pasarles contenido a los niños los chicos pueden traer esas cosas básicas y nosotros hacer aquello que cuesta más hacerlo solo o sea cuesta más que un niño puede llegar a la reflexión profunda si es que tú uno nos lo guía con preguntas con desafíos y interactuar con los compañeros esta cosa verdad que es tan importante de compartir con otro lo que estamos aprendiendo y discutir con el otro Así es en la siguiente imagen que vamos a observar vamos a seguir avanzando sobre el concepto de aula invertida y vamos a ver las ventajas y desventajas de la aula invertida tiene más que nosotros compartirlos me encantaría que ustedes vean la imagen y Anita y Kín nos van a ayudar de las ventajas y desventajas ¿cuál creen que son las más interesantes las que más les llama la atención a ustedes queridos profesores y profesoras que nos puedan compartir por el chat tienen ventajas y desventajas del modelo ¿hay alguna que les llame la atención alguna que ustedes estén de acuerdo Anita soy Cristina Marce estoy atenta no puedo enseñar a nada a nadie solo puedo hacerles pensar Sócrates dice Ricardo Silva perfecto muy bien Ricardo excelente el arte de pensar yo creo que es el mayor legado ¿cris querida? está bueno el apoyo de terceras personas en cuanto a las ventajas en cuanto a las ventajas este que estoy mostrando acá te promueve el trabajo en equipo y también la autonomía dice Elizabeth Daza saludos de Elizabeth super super bien el chat no exige presión por terminar las prácticas en un tiempo perfecto super claro porque el estudiante puede porque el estudiante puede poner play y pausa en el momento en que en que quiera nuestra querida Claudia Lobo si el asistente llama la atención de las ventajas y las desventajas que aparecen en particular ya perfecto una sí la profesora que es parte ya del equipo ventaja que desarrolla en autonomía desventaja el acceso a herramientas tecnológicas dice perfecto muy bien nuestra querida profesora Cintia Pereira dice eso ayuda a los estudiantes que tienen necesidad educativa especial aprenderá ritmo dice las desventajas perfecto dice las desventajas algo común es la falta de acceso y la profesora Julia Uribe dice el docente tiene más tiempo para preparar sus lecciones perfecto y de hecho Cris cada una de estas metodologías y como nos hemos compartido siempre con Ceci el trabajo anterior es el más que ocupa más espacio que requiere de mayor trabajo colaborativo que requiere de tiempo por lo tanto si estas metodologías se aplican tienen que aplicarse con acuerdos en las comunidades educativas de tiempo de espacio y muchas veces cuando uno ve la aula invertida puede decir es que no tengo la mejor conexión a internet no pienso ser youtuber y hacer pequeños videos porque simplemente no me siento cómodo exponiéndome en el espacio digital la idea es como dice muy bien Ceci que tomen esta metodología y vea qué elementos pueden adquirir incluso podríamos hacer un camba y ese camba colocarles algunos elementos que los alumnos pueden buscar en el libro o puede profundizar no necesariamente tiene que estar ligada al espacio digital Ceci yo estaba mirando uno de los chats que decía que una de las desventajas es que en los primeros años los niños no son tan autónomos y necesitan guía de terceros pero yo creo que hay primeros pasos y yo aquí quiero ser súper como enfática chiquillos el momento de generar la autonomía está en los primeros años después nos perdemos con la autonomía si al niño es chico de primero segundo tercero básico no les vamos metiendo los primeros elementos de la autonomía después nos va a costar mucho más lograrlo estamos hablando no solo de la autonomía de que el niño tome sus cosas y se vaya la autonomía de acá la autonomía de pensar de ser capaz de plantearse desafíos eso yo creo que es fundamental pequeñas cosas tal vez lo primero que le podemos dar es que vea una película buscar a mí me encantan las películas deben haber películas de monitos súper entretenidas para ver montones de temas no soy experta pero me imagino y a lo mejor darle la tarea de ver una cosa tan simple como ve con tu familia discute la película y después tú sacas esos otros elementos y los haces discutir en la clase yo creo que es un primer paso no pensemos en un aula invertida para los chiquititos como que estudia matemáticas solo y después llegamos a hacer ejercicio no pero cosas como básicas como esa por ejemplo estoy pensando en Hércules no sé Ceci Cris quiero ponerles este tema porque prefiero detenerme vamos a respetar el tiempo del término de todas maneras si no seguimos la próxima sesión Teresa Piedrola dice algo que quiero dejar aquí para la discusión Marcela dice se requiere de compromiso por parte de los estudiantes ya que este será parte de su proceso de aprendizaje la autonomía del aprendizaje y ella lo pone lo pone así a lo mejor lo quiero estudiar un poquito más pero pero es verdad que se requiere de compromiso de parte de los estudiantes y aquí yo les quiero preguntar a ver si hacemos una reflexión en torno a lo que dice la profesora Teresa y es fundamental porque yo creo que uno de los elementos que nos pasó en el espacio digital en este periodo de pandemia de darnos cuenta de que es fundamental el desarrollo de la capacidad de que los alumnos tengan de liderar su proceso de aprendizaje en el sentido que ya no tenemos un espacio análogo no estamos en la sala de clases pero también tienes que más que el deber la capacidad de poder aportar a tu espacio del arte y esto se hace desde los primeros años si ustedes se fijan cuando uno está en este espacio digital y a veces yo escucho y perdón que me tome ese espacio Cris, Anita, Ceci este es un año perdido yo creo que es el año de mayor beneficio que podemos tener se visibiliza la voz del aula se comprueba que los niños no son nativos digitales que a lo más son usuarios de redes sociales y que somos fundamentales en medio del siglo XXI que es el gran siglo de la tecnología porque los alumnos tienen que aprender a discriminar información tienen que aprender a cómo ellos ir liderando su proceso como dice muy bien Ceci que en los momentos que nos encontremos en la pantalla o nos encontremos en el aula ellos sepan que tienen el deber de ir avanzando de forma individual no solamente avanzando en lo que saben también en lo que no saben un aula invertida puede ser muy interesante que no saben de lo que vamos a pasar en este momento que preguntas vienen a tu mente Ceci si yo tomando un poco el comentario de que dependemos de que nuestros alumnos se hagan responsables yo creo que sí pero a la vez hagámonos cargo de que nosotros no hemos fomentado a lo mejor suficiente en años anteriores que el chico asuma la responsabilidad la familia tampoco lo ha hecho entonces de repente nos encontramos con un niño que queremos que tengan un montón de cosas que sean responsables que sean un montón de cosas que les estamos pidiendo y yo creo como dice Marcela que nos ha enrostrado la educación que nosotros de alguna manera le hemos entregado a los niños antes no tenemos chiquillos autónomos ya creíamos que sí pero no creíamos que eran nativos digitales pero no dimos cuenta que parece que eran de redes sociales entonces vamos a tener que tener harta paciencia en que el alumno asuma realmente el rol que le corresponde vamos a tener resistencia vamos a tener un montón de cosas yo creo que cuando volvamos al aula presencial eso debiera ser lo que gaste nuestra energía en generar eso para que cuando volvamos ojalá no todavía no están seguidos ya nuevamente a retomar un aula virtual tengamos chiquillos mucho más empoderados y que se hagan más responsables de su propio aprendizaje pero cuando tenemos chiquillos y yo trabajo con unos grandes que lo que buscan es una nota y aprender da lo mismo buscan un puntaje pero no me importa si lo que llevo adquirido es importante y tenemos espacios de aprendizaje como para eso es complejo porque nosotros estamos pidiendo a los chicos que creo que le estamos pidiendo muchas cosas que previamente no ha habido un trabajo por eso que yo creo que trabajar con los primeros años es fundamental es fundamental que los niños desde chiquititos tengan ciertas responsabilidades de acuerdo a la edad de acuerdo a la evolución de acuerdo a un montón de cosas evidentemente pero tenemos que ir haciéndolos más responsables Tessy, Marce voy a seguir avanzando pero creo que es importante que en el marco de la reflexión atendamos las preguntas de los profesores mira Felipe Valdebenito profesor te saludo en forma especial dice que él se preparó que preparó su Tessy en esta metodología y a propósito de hándicap de barrera de barreras que nos encontramos perfecto dice él a la fecha nos encontramos con el rechazo de parte del movimiento antitareas y cómo plantear esta metodología en este contexto dice él que puede ser también una pregunta que de muchos también y ahí es un tema que a mí me fascina me ha tocado discutir con varios líderes del movimiento antitareas y explicarles que existe una falacia de fondo en el mundo actual la sala de clases perdió sus límites las murallas que nos separan por lo tanto el concepto tarea ya el concepto tarea está como obsoleto porque podías llamarle desafío podríamos llamarle no sé algún tipo de actividad que tiene que hacer el concepto de que esta sala de clases no tenga límites implica que no solamente él tiene que aprender buscar informarse discriminar dentro de la sala de clases sino que también fuera de la sala de clases y eso incorpora también a sus padres por lo tanto cuando uno le habla yo me acuerdo haber discutido en varias oportunidades en debate específico sobre estas famosas tareas y yo les contaba que el término ya simplemente no tiene ningún sentido en el objetivo que la educación mudó 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 de piel y los niños lo que hacen es estar continuamente investigando participando en el espacio tradicional de la sala de clases y fuera de ese espacio tradicional y quien no dice que lo que están haciendo les fascina imagínense que yo les dijera a los pequeños ¿saben séptimo básico? ¿sabes cuál es tu actividad? vas a entrar a Minecraft que te encanta y me vas a enseñar el Partenón y lo vas a traer a la próxima clase preguntémosle ¿a cuántos de esos niños estarían fascinados en su casa trabajando? yo hice mi respuesta la educación mudó de piel y hay debates que ya en este espacio no debiesen existir porque la y más después de este periodo de pandemia en que tanto padres como niños nosotros los profesores sabemos que aprender es como dice una amiga mía que iría Vinca es tarea de toda la tribu Ceci sí pero yo también ahí siempre estoy hoy día estoy como por el otro lado estoy como por el otro lado pero yo también ahí creo que es un tremendo desafío para los profesores que aquellos valga la redundancia aquellos desafíos o aquellas comillas tareas que demos no sean cosas repetitivas y fome buen punto o sea yo no le puedo dar al chiquillo ya escríbeme busca no sé busca el significado de 20.000 palabras que es cosa más fome y perdón todavía hay ese tipo de tareas hay tareas que son fome que claro chicos que lata y sobre todo si son chiquititos los papás las tienen que hacer demos tareas que el niño quiera hacerlas o sea tenemos que darnos el tiempo de pensar por ahí ponían tenemos tantas herramientas a disposición bueno utilicemos esas herramientas y demos tareas que sean significativas también para el niño es decir encantemos al chiquillo con desafíos de no sé tareas de observa yo me acuerdo que tenía una amiga que vive tengo una amiga que vive en Australia y me dice pucha le di tarea a mis niños porque trabajan en un colegio básico ella es profesora de media pero ella está trabajando de observar animalitos en el jardín y clasificar a la mamá y que le ayuden en el jardín y es una tarea el niño igual está aprendiendo sobre los invertebrados y todo lo demás pero está haciendo una tarea con la mamá la mamá le está ayudando en el jardín o sea es igual el concepto tarea para aprender igual la tiene es un desafío es un juego pero hay que presentarla también de una manera distinta yo creo que de repente a mí me ha tocado yo tengo un nieto y me toca a veces la tarea y son una lata las tareas o sea es como un castigo la tarea o sea tenemos que dejar de dar tareas como castigo ya tenemos que dar cosas que el chiquillo quiera hacer fuera de clase porque si me acuerdo me acuerdo queridos profesores y profesoras trabajando en tercero medio en este momento me tocó trabajar la historia reciente entonces le pedí a los niños que eligieran 10 momentos importantes de su vida y que los compartieran con el resto de los compañeros pero había una tarea un desafío que era buscar un pariente cercano un abuelito el papá o la mamá para que les contara algún hecho importante en su vida y después tenían que llegar al espacio de diálogo de la sala virtual a contar esa experiencia se llegaron emocionadas a las lágrimas porque se conectaron emocionalmente y aquello que parecía ser una tarea o un desafío los conectó con su familia y por lo tanto concuerdo con Ceci el gran desafío no es el término tarea o desafío es que tenga conexión que tenga ese espacio que les permita salir de esta zona de confort en particular y ¿por qué trabajamos metodologías emergentes? porque las metodologías emergentes nos entregan herramientas que permiten ir innovando Cris es Anita yo veo continuamente el chat ¿hay alguna pregunta que esté dando vuelta que sea necesaria responder antes de seguir? Mira a mí una cosa que me llama la atención y que quiero destacarla porque creo que es fundamental hoy en día la educación que Tamara creo que puso Tamara olea dice cuando hay emoción hay aprendizaje debemos recordar eso ya o sea el aprendizaje va ligado no justo o no uno puede ser profesor de matemáticas de ciencia lo que quiera pero la emoción esa cosa interna que engancha al ser humano es lo que te permite aprender si no no vas a aprender si de alguna manera le relacionamos la materia con algo que les haga sentido emocional algo que haga un clic adentro es importante así es Cris Anita alguna otra pregunta o comentario reflexión no mira solo avisar que quedan cinco minutos yo creo que hoy día Marcela no vamos a poder terminar porque queremos ser puntuales también hay muchos comentarios de observaciones de los profesores creo que si los invitamos a continuar con este taller avancemos hasta la hora y continuamos en una próxima oportunidad Marcela ¿te parece? me parece perfecto y lo que podemos hacer Cris Anita vamos a tomar el chat vamos a ver todos los comentarios y dudas y los vamos a reforzar en el tercer encuentro perfecto si alguno de ustedes profesores conectados quiere participar también con nosotros escríbanos ahí está nuestro correo lo van a publicar ahora en el chat también me puede escribir personalmente soy la responsable de la educación cristina.araya arroba telefónica.com háganos propuestas y el escenario está abierto son ustedes los que están no son los protagonistas así que cualquier propuesta que tenga que ver con los aprendizajes de los estudiantes nosotros en el marco de la innovación y la tecnología estamos súper abiertos para poder compartir con el resto del país y Latinoamérica Marcela continuemos tenemos tiempo todavía qué bueno queridos profesores entonces ¿cuáles son los grandes objetivos de esta metodología? busca básicamente el protagonismo del alumno la discriminación de información la capacidad que él tenga de recopilar información y que pueda llegar a un momento determinado a generar una propuesta una respuesta a dialogar incluso cuando uno toma esta metodología puede pasar desde el modelo clásico que nosotros hablamos que es esta información anterior al espacio de diálogo con el profesor pero también puede ser otro tipo de variantes donde puede existir un trabajo colaborativo donde puede existir una reflexión una generación de un texto compartido donde podemos incluso analizar infografías uniendo esta metodología a otras Ceci ¿qué otro objetivo crees que tiene esta metodología en particular? Mira la verdad es que yo lo que estoy viendo en la medida que más leo de esto es para todos los profesores de media que están acá y de ciencia particularmente el nuevo programa apunta mucho a que el niño trabaje autónomamente y se está trabajando en ciencias para la ciudadanía por ejemplo con contenidos que fueron vistos en séptimo de séptimo a primero medio y yo siento que ahí un aula invertida es precisa uno puede armar pequeñas cápsulas con los contenidos que ella vio que ella sabe en el fondo lo que va a hacer es recordar porque el desafío cuando llegue al aula es desarrollar un proyecto o desarrollar o solucionar un problema pero para solucionar un problema o desarrollar un proyecto de contenidos visto tan atrás el chico tiene que poder recordarlo y ese es un problema y a mí hay profesores que me han dicho pero ¿cómo lo hago? pero el ministerio cree que los chicos se van a acordar bueno pero no podemos volver a ver todo el contenido porque para eso es un séptimo entonces una aula invertida nos permite hacer ese recordatorio también nos permite traer aquellos conceptos que son esenciales y que el alumno ya debiera tener estoy pensando que puede servir para una ciencia para la ciudadanía puede servir para una biología celular y molecular que también se ve en tercero medio para que vean que se aplica en todo lo aplicamos hace un tiempo atrás creo que yo les había hablado de información ciudadana hay un tema que es muy interesante que era sobre el desafío que tiene para la democracia el vivir en pandemia y ellos tuvieron que inicialmente como desafío buscar en las redes sociales elementos que les llamaran la atención sobre el cuestionamiento del sistema democrático y llegar a una una conclusión de qué elementos se repetían con diferentes fuentes y traer eso al espacio de diálogo lo conversamos fuimos viendo aquellos que tenían mayor sentido aquellos que se repetían aquellos que eran comunes indistintamente dependiendo de la edad o lugar geográfico que estuviera y la propuesta nuestra era qué podemos hacer para fortalecerlo por lo tanto el desafío que ellos tenían en la sala más que buscar el significado etimológico de la democracia y cuáles son las características principales era cómo los fortalecemos y qué herramientas podemos utilizar y ellos llegaron a campaña que también volvieron al espacio digital de las redes para visibilizar la importancia del diálogo del respeto de escuchar a quien piensa diferente incluso un alumno Cris Anita Cecilia hizo un comentario muy inteligente que lideró también una campaña que había que evitar el sesgo que la misma red implicaba de incorporarte personas que pensaban igual a ti y la conclusión que llegaron ellos es que iban a incorporar a personas que pensaran diferente porque de la diversidad se crece y por lo tanto eso fortalece el sistema Ceci Sí, yo creo que hablando del aula invertida nos puede ayudar a ahorrar esos tiempos en cosas que son como más básicas que no son lo fundamental y tener tiempo para desarrollar el pensamiento crítico y fortalecer y desarrollar las habilidades que tanto hablamos del siglo XXI y que para desarrollarla se necesita tiempo entonces el aula invertida me ahorra me permite me deja el tiempo del aula cuando yo estoy en contacto con el alumno para guiar esas conversaciones guiar las discusiones y hacer que nuestros alumnos vuelen en lo que es con su pensamiento permitirle pero para eso yo necesito que yo tenga una cierta cantidad de conceptos contenido un background verdad que yo pueda utilizar en casa yo siento que el aula invertida nos permite eso Sintenita nos va quedando tiempo por algunas preguntas finales Marce estamos ya finalizando cómo diseñar el aula invertida creo que va a quedar para la próxima sesión estamos en el tiempo y queremos ser tan puntuales al inicio como al final hoy es el día el profesor maravilloso gracias por compartir dice Yael Hasson mil gracias Patricia Contento Cristina Viles me ayudan a seguir pensando y que cada día sigamos aprendiendo como el primer día que llegué al aula gracias Cristina que tengas una linda emocionante cada uno de ustedes y les invitamos les vamos a mantener por informados por las redes sociales siempre el hashtag Profuturo y también vamos por Instagram por Twitter por Facebook vamos a mantener los informados de la próxima sesión que tenemos fecha ya Ana en cinco ¿cuándo? el próximo viernes próximo viernes a las 16 horas entonces para retomar el aula invertida con la continuación estamos respetando el horario como corresponde por respeto en primera instancia quiero reforzar las felicitaciones a Silvana Contrera que la vi conectada Silvana te estamos viendo todo el rato así que muchísimas felicidades por tu premio Claudia Logos de Quilpue Silvana de Hualpen Carla Quintero Bonilla Bastián Sánchez de Pencarre Marión Palacio de San Bernardo Santiago todas las felicitaciones vamos a mantenernos en contacto para hacerle entrega de este diplomado de concretarlo digamos y también gestionar si es necesario los permisos pertinentes y si no lo pueden tomar lo pueden dar a algún profesor que ustedes quieran beneficiar digamos pero es una gran oportunidad de conectarse con los mejores profesores de verdad de Latinoamérica y entrar en una comunidad grande de aprendizaje felicidades en el día del profesor les mandamos un cariñoso y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y a través de ustedes también a todos nuestros estudiantes que nos movilizan y nos hacen despertarnos todos los días con energía para poder seguir en este proceso de transformación en pro de de la mejorar la calidad y la igualdad para ser un país un planeta un mundo más justo muchísimas gracias dice ahí gracias por compartir muchas gracias Nancy Cecilia todos los leemos todos los chats somos fanáticos y los primeros admiradores muchísimas gracias Marcelita gracias por estar con nosotros saludos a allá hasta en Olmue ¿verdad? En Imachi en Imachi en Imachi un abrazo gigante para ti Cecilia también para ti Marión todavía estás por ahí un abrazo gigante los que quieran volver a estar con nosotros nos escriben y todo es posible un abrazo gigante que disfruten el fin de semana hasta la próxima igualmente chao nos vemos el día que estén muy bien nos vemos chao chao un abrazo gigante y chau chao Gracias. Gracias. Gracias.